Comenzaron su andadura empresarial con el diseño web, pero finalmente estos dos jóvenes talaveranos decidieron centrar su negocio desmarcándose con un producto diferente para un público muy especial, el infantil. La herramienta, cuentos personalizados. Es una startup en todas reglas, es decir, es un proyecto que nace nuevo, con una idea muy clara, es crecer ofreciendo una personalización máxima de cualquier producto. Así nos muestran su primer trabajo que en breve verá la luz en farmacias de todo el país que distribuirán sus cuentos. Contar una historia, transmitir un mensaje que es al fin y al cabo el objetivo de todo cuento y dar una moraleja o una enseñanza. Nos presentan a Casimiro, un niño vampiro que se quema porque no se aplica protección solar cuando se dispone a jugar con sus amigos en la playa. Esta es solo una muestra de lo que a través de 24 páginas estos jóvenes transmiten a sus lectores, con textos explicativos, cortos y muy comprensibles. Hemos cogido el tipo de letra que tiene un niño en sus primeros cursos. Tenemos un departamento de calidad muy importante, nuestros sobrinos, nuestros hijos. El proceso se inicia centrándose en el producto que la farmacia quiere promocionar. Se encuadra dentro de una historia que surge tras una tormenta de ideas. Tras ello comienza el trabajo de este ilustrador con un boceto previo. Muy estilo Disney que nos hemos basado, es muy llamativo, siempre sabes que vas a acertar con ese estilo y también un poco tirando por la línea del manga. Un poco de aquí y de allá, al final cojo, hago el mismo estilo y lo vuelco en el libro. Colores llamativos que captan la atención, cargados de intensidad y saturación, siguiendo la línea que llevan los cuentos infantiles. Todo cuidado al detalle. En cosas de 5 o 10 minutos se puede leer el cuento, disfrutar de la ilustración sobre todo y que le llegue ese mensaje. El próximo proyecto que se plantea se centra en los hospitales y en ofrecer una guía para cuando se requiere ingreso infantil. A los niños que ingresen en el hospital, contarles la historia de cómo puede ser ese ingreso, qué es lo que se va a encontrar, qué es lo que les rodea no son malos, son buenos, las enfermeras, los médicos. Medioambiente, salud, historia, estos cuentos se adaptan a cualquier tipo de enseñanza.